Empezamos con noticias frescas. Carmen Martínez viene corriendo ahí de la clínica de listas donde estuvo Gerardo Sánchez hace unos momentos y le dio entrevista a los medios de comunicación, el senador priista que busca que todo el mundo lo ve como el candidato a vencer en esta carrera por la candidatura a gobernador de la segunda fuerza política de Guanajuato. Carmen, ¿cómo estás? Respira tranquila. Hola, ¿qué tal? Bien, ya, sí llegué, sí llegué. No, bien, muchas gracias. Pues hoy tuvimos entrevista además de con Gerardo, también pudimos platicar con Bárbara Botellí-Centibáñez y ya notamos... Viernes priista. Viernes priista, ¿no? Y en un ratito más también será panista, pero bueno, ya hay mucho movimiento político. El asunto es que por la mañana los priistas, dos aspirantes priistas a esta candidatura, dieron versiones encontradas sobre los puntos en los que se estará emitiendo la convocatoria. Según lo que nos explicó Gerardo Sánchez, la convocatoria se emite este domingo, ahora sí, ya, por fin, ¿no? Después de varias veces que se ha pospuesto. Por un mes y no, es digamos, es expectativa. Es creo que la quinta o la sexta, ya está, se me perdió la cuenta del fecha, ¿no? Que se va posponiendo la convocatoria. Ahora sí, este domingo se emite. Y bueno, primero vamos a platicar de lo que dijo Bárbara Botellí-Centibáñez. Bárbara dijo... Que fue más temprano. Sí, fue más temprano. Sí, claro, fue temprano con el Colegio de Abogados. Y Bárbara Botellí-Centibáñez dice que ella ha podido platicar con algunos otros aspirantes, como José Luis Romero Hicks, como Javier Aguirre Bisueti, con el propio Gerardo Sánchez, sobre este aspecto, ¿no?, de la convocatoria. Ella ha mencionado que, bueno, todos han dicho que han querido o quieren ser parte de esta convocatoria o tienen la misma aspiración, pero que en general todos están pugnando porque sea el bien del partido lo que predomine y como ya se había... O sea, el arreglo en lo oscurito para salir con un candidato de unidad. Exacto, sí, que era lo que se buscaba y la razón por la cual presuntamente esta convocatoria se ha estado retrasando tanto, ¿no?, porque se está buscando un diálogo con los aspirantes para sacar un candidato de unidad y, bueno, porque también se hablaba de esta resistencia que tiene el senador Gerardo Sánchez para bajarse a la contienda. El PRI no se ha tomado una foto como la que se tomó el PAN cuando aparecieron ahí Diego Sinue, Carlos Medina, Fernando, Torres Graciano y Luis Alberto Villarreal. Ajá, no, no. Eso no se ha podido ver. No, no se ha podido ver. Entonces, bueno, Bárbara dice que sí hay diálogo entre ellos y que todos ellos están de acuerdo en que sea un asunto que no termine raspando a la militancia PRI. La Bárbara está muy tranquila porque realmente no está en la recta final. No, no, y además... La recta final todo el mundo coincide que es Romero Hicks, Gerardo Sánchez y Chico todavía lo menciona. Sí, todavía. Bueno, Bárbara está tranquila, ¿no? Digamos que sí, ya sabemos, ella también está muy consciente de que no tiene... Ya con aparecer en una foto, ando ganando. Sí, entonces, bueno, ella está tranquila, está en otro momento. Pero bueno, lo que llama la atención es que estas declaraciones de Bárbara, Bárbara declaró 10 de la mañana y ahorita a 12 y media del día, escuchamos una versión totalmente diferente de Gerardo Sánchez García. Esto es lo interesante. Esta es la nota. Esta es la nota, sí, claro. Gerardo Sánchez dice que este domingo se da la convocatoria y que no, que no hay acuerdo, que en ningún momento han tenido un diálogo entre los aspirantes para solicitarle a alguno que se baje de esta contienda. Él dice e insiste en que todo el proceso, durante todo este proceso que ya se ha venido trabajando con los aspirantes, él ha estado pugnando porque se abre una convocatoria y porque sea un proceso democrático, que porque es así como se debe realizar un procedimiento. Esto, claro, no suena raro porque en todas las ocasiones anteriores, pues el PRI iba con este método del dedazo, ¿no? Pero bueno, ahora Gerardo quiere una convocatoria y él señala y asegura... ¿Ha trabajado para eso? Sí, sí, claro. Desde que ganó la elección del Comité Estatal con Santiago García, esa ha sido su apuesta. Pues esa ha sido su apuesta y es terco e insiste en que la convocatoria va a salir el domingo bajo estos términos, que se requiere un proceso democrático en el PRI, que él no va a desistir de la contienda y bueno, que él se mantendrá en esta postura de que la convocatoria sea abierta, de que se registren los interesados y que se va a tomar la determinación a través de asambleas de delegados. Entonces él menciona que este método sí puede favorecerlo y señala que si él no es quien termine siendo el candidato, entonces él se irá a su casa y no se sumará a algún otro aspirante. Pero siempre y cuando lo derroten en un procedimiento abierto. Exacto. Porque si se da un de azú, yo creo que... Sí. O él se va a ir a registrar, que es el chantaje un poco que le está haciendo a su partido, ¿no? Sí, 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 es un tipo de chantaje. Él dijo que no, que es un PRI está convencido, que no pretende hacer una toma del partido como ya lo ha hecho. También señaló que, bueno, este rumor de que a lo mejor el candidato o el que se busca que sea el candidato de unidad sea José Luis Romero Hicks, pudo haberse dado porque José Luis Romero Hicks está muy ligado al grupo Fórmula, donde trabaja López Dóriga y que López Dóriga fue el que salió ahí con esa información y que todos los demás lo hemos estado retomando, pero que no hay ningún acuerdo dentro del partido. Además mencionó que hay iluminados dentro del PRI que ni siquiera viven en Guanajuato y que han estado intentando mover las piezas para hacer o tomar determinaciones en el PRI de Guanajuato. ¿A quién se refería? Le preguntamos a quién se refería y dijo, no, no, pues yo nada más digo son PRIistas que no están en el contexto guanajuatense, pero bueno, él menciona que ni siquiera Enrique Ochoa le ha... Arroyo Vira, puede ser, estamos lejos. Pero dijo que no estaban en el contexto guanajuatense, bueno, Arroyo sí es guanajuatense, ¿no? Lo que también mencionó es que, bueno, él ha platicado con Enrique Ochoa y que en ningún momento le han solicitado que se baje de esta contienda o que pues ya desista de esta aspiración que tiene. Entonces, una postura bastante terca y, bueno, no encaja con lo que dijo Álvaro Botella unas horas antes. ¿Decidido lo viste? Sí, decidido, totalmente decidido. O sea, el objetivo de la gira de hoy es mandar ese mensaje. Exacto. Las 17 sillas son un pretexto. Sí, 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 o sea, fue entregar 17 sillas y la remodelación de un espacio ahí al lado de Urgencias en el Issste, pero bueno, prácticamente todo el mensaje, todo el actor ha enfocado a esto, ¿no? Unos días antes de que se emita la convocatoria, insistir en que él se va a registrar bajo los términos que saque la convocatoria y que no va a desistir en esta intención de... Me apunto porque me apunto. Me apunto porque me apunto. Y en el caso de Sánchez García, pues no está bloqueando, porque sí, sí tiene elementos para hacer cumplir esa amenaza, esa advertencia a su partido. En 2012 ya... Lo hizo. Ya se vio. Sí. Porque no le daban posiciones en ese momento a diputados. Entonces, vamos a ver cómo se ponen las cosas. Pues sí, vamos a ver cómo se ponen las cosas. Otra cosa que me llamó la atención de lo que dijo fue, si algún otro es el candidato, pues a mí no me necesitan, yo me voy a mi casa. Muy bien. Bueno. Ahí está. Así están las cosas en el Partido de la Revolución Institucional. Rápidamente, Carmen. Bárbara Botello volvió a hablar del estadio, ¿verdad? Sí, también Bárbara Botello habló del estadio. Ya dio una postura. Ella insiste en que toda la defensa que se ha montado del estadio ha sido un teatro de acción nacional. Hay que recordar que, bueno, ella fue... A López Antillana. A López Antillana, exactamente. Y, bueno, el proceso de defensa inició desde Ricardo Sheffield Padilla, ¿no? Y Ricardo Sheffield hereda, durante la administración de Bárbara Botello, esta responsabilidad de seguir insistiendo con el asunto del estadio de León, ya con una instancia perdida. Pero Bárbara Botello Santibáñez hace poca referencia a lo que le tocó hacer durante la administración. Ella menciona que, bueno, todos los esfuerzos que se vinieron haciendo desde la época de Ricardo Sheffield y ahora, ya con esta resolución, han sido solamente un teatro, ¿no? Y respalda la postura que ayer dieron los regidores pristas de decir que van a solicitar la renuncia del secretario del ayuntamiento, Felipe Jesús López Gómez, y del contralor Esteban Ramírez, porque ellos formaron parte del ayuntamiento que aprobó la creación de este fideicomiso. ¿Qué era con Jorge Carlos Obregón? ¿Con Jorge Carlos Obregón? Así es. Bueno, muy bien. Por lo pronto, eso sería en lo que se refiere al tema político, pero me decías que hay actividades del PAN hoy por la tarde. Sí, hoy por la tarde se registra Miguel Ángel Salim en esta convocatoria que ya se emite del PAN. ¿Se presenta o ya se registra? Sí, no, ya es la presentación de su intención. ¿Y va a haber alguien que le tome el registro? Pues seguramente sí, seguramente tendrá que ser el secretario, José Luis Chico. ¿Un poco un acto de rebeldía o no? Bueno, pues no, tal vez no, porque... ¿La convocatoria viene abierta? Sí, la convocatoria viene abierta y Miguel Ángel Salim siempre ha dicho que él quiere una posición hacia el Senado, ¿no? Ha estado insistiendo en varias ruedas de prensa sobre su intención y sobre sus resultados como legislador. Digo, ahorita sí le han aprobado varias propuestas. Por ejemplo, la más sobresaliente es la del retraso en los vuelos. Entonces, bueno, él está listo para registrarse 5.20 de la tarde en el PAN para esta aspiración. Vamos a ver qué pasa. Sí, porque hay muchos tiradores al Senado de la República. Sí, así es. Estás Carlos Medina Plasencia, está Eduardo Soho, está el agüero Reynoso, que tiene que ir a una mujer. Está Héctor Jaime Ramírez Bárbara. ¿No? Sí, pues bueno, vamos a ver quiénes son los buenos finalmente. Bueno. Muchas gracias, Carmen. Así está calentando el ambiente político. Y mañana viene Damián Cepeda. No, sí, Damián Cepeda. Sí, mañana viene Damián Cepeda. Así es, el dirigente del PAN. ¿El objetivo? ¿Tienen rueda de prensa? ¿Alguna reunión del PAN? Pues posiblemente, no sé cuál sea precisamente la intención. Ya se por el registro de Diego en el Senado, entonces yo creo que viene también un poco a levantarle la mano, a ungirlo. Posiblemente, yo creo que viene a hacer el respaldo o a hablar también un poco de las convocatorias a las alcaldías. No lo sé, pero viene mañana el presidente del PAN. El presidente del PAN, el que no ha venido, bueno, vino ya Ricardo Anaya, sí, sí, tienes razón. Sí, sí. El que no ha venido es MIT. No, MIT no. Es decir que no se para en Guanajuato, López Obrador, sí. Y ayer estuvo el bronco. Y todavía está el bronco. Todavía está aquí. Y que seguirá en el fin de semana en varios municipios. Bueno, consiguiendo firmes. Gracias, Carmen. Gracias, Arnold.